Sí, la verdad que Vivi, después de dos semanas cargando un poco de energía, después del evento grande que tuvimos acá en el fin de semana, el tema del motociclismo, tanto el 5 y el 6 de noviembre, fue un balance positivo, más que nada por la cantidad de motociclistas que han concurrido en la provincia de Misiones, de otras provincias, ni hablar de la triple frontera como Brasil y Paraguay. Así que, bueno, solamente quería decir que realmente fue positivo con el tema de la recaudación de la parte solidaria, sí se juntó alrededor de 36.200 pesos, así que en el transcurso de la otra semana vamos a estar comprando, digamos, lo que es la parte de alimento y lo que dijimos, que lo vamos a estar donando el efectivo a la Escuela de Instituto Esperanza, que lo vamos a estar, obviamente, avisando todo. Así que estamos felices, contentos por el evento que hicimos, siempre lo que aclaramos nosotros, sin la concurrencia también de la gente de Iguazú, que estuvo también participando y estuvo muy bueno. Así que, feliz, feliz y bueno, esperemos que se haga el quinto Motor Rock Solidario para el 2021, en realidad el 2022, así que el 2021 ya está pasando, así que seguramente el 2022 vamos a estar avisando al quinto Motor Rock Solidario.